Bienvenidos amigos mis, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro tutorial más de Moho En el tutorial de hoy les mostraré como crear un ciclo de caminado básico Lo haremos muy fácil con este personaje, así que vamos a comenzar Como pueden ver pues aquí tengo mi personaje, no es un personaje del otro mundo, es un personaje muy básico Ya tengo un tutorial de como crear un personaje básico y agregarle los huesos Estará apareciendo en este momento la tarjeta para ir a verlo Pero vamos a comenzar con este tutorial, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra pose clave en las líneas de tiempo Nos vamos al fotograma número 1 y vamos a hacer nuestra pose clave del movimiento que dará el personaje Por ejemplo vamos a hacer que la pierna derecha esté en esta posición y la pierna izquierda esté en esta otra posición Vamos a hacer que el brazo izquierdo esté por aquí y el derecho por acá Muy bien, esta será nuestra pose clave, podemos ajustar esto un poco Muy bien, esta será nuestra pose clave, el ciclo del caminado tendrá 24 fotogramas Entonces en el fotograma número 12 vamos a hacer esta misma pose pero en la posición contraria Vamos a hacer una cosa, vamos a activar el papel cebolla Y vamos a activar, muy bien, así lo dejaremos Con el papel cebolla pues vamos a poder copiar la pose anterior Vamos a dar clic derecho en este fotograma Y pues como ya tenemos marcada la pose anterior Lo único que tenemos que hacer es posicionar las piernas La pierna derecha y la pierna izquierda en la posición de la anterior Muy bien, vamos a poner aquí nuestra pierna derecha y vamos a poner aquí nuestra pierna izquierda Vamos a ajustar un poco esto Y esta pues la vamos a poner así Vamos a hacer el movimiento contrario de los brazos Lo que nos interesa en este momento son las piernas Muy bien, vamos aquí en el fotograma número 1 Vamos a presionar CTRL F Para crear fotogramas clave de toda la estructura de hueso Y igual lo vamos a hacer aquí en el fotograma número 12 Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar los tres primeros fotogramas Estos fotogramas de aquí Vamos a copiar y los vamos a pegar en el 24 Vamos a desactivar un momento el papel cebolla Como pueden ver pues esta es nuestra pose clave Este es el movimiento principal Ahora lo que tendríamos que hacer es crear los demás movimientos Por ejemplo el movimiento del paso Y posteriormente a eso vamos a crear el efecto de que el personaje tenga peso Vamos al fotograma número 6 Vamos a crear la pose de paso Por ejemplo aquí vamos a ver en el fotograma número 1 El fotograma número 12 Vemos que la pierna izquierda es la que avanza Entonces en el fotograma número 6 Lo que vamos a hacer es que esta pierna la vamos a colocar más o menos así Con este paso Vamos a presionar CTRL F Para crear fotogramas claves de toda la estructura de hueso Y en el fotograma número 18 Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el fotograma número 6 Solo que con la pierna derecha Vamos a colocarla así Veamos en el fotograma número 6 Podemos hacer esta pierna un poco más adelante Para dar la impresión que el personaje hace una especie de 4 Con las piernas Y vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a mover esta aquí Se aprecian CTRL F Muy bien Ahora si nos fijamos en el fotograma número 1 En adelante podemos ver que el personaje ya hace ese efecto de dar un paso Pero aún así el paso es demasiado rígido Lo que vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a seleccionar los tres primeros fotogramas Vamos a hacer un ciclo de prueba Voy a aceptar un momento el dibujo de los huesos Y vamos a ver Como pueden ver pues aquí ya tenemos el efecto Que el personaje se mueve Ya el personaje hace el efecto como si está dando un paso Pero aún así pues el personaje aún no tiene un movimiento O no tiene lo que vendría siendo el peso indicado a la hora de dar el paso Para ello pues vamos a hacer las otras poses La pose en el momento que el personaje da un paso Y para generar el efecto que el personaje tiene un peso Para empezar pues vamos a eliminar este ciclo Vamos a eliminar estos fotogramas Vamos a volverlos a pegar Solo fue una prueba del ciclo Vamos a hacer una cosa Antes de este fotograma La pose del paso Digamos en el fotograma número 3 Vamos a hacer el efecto que el personaje Tenga peso hacia abajo Vamos a actuar nuevamente los huesos Lo que vamos a hacer Que vamos a colocar esta pierna La vamos a hacer Vamos a hacer este doblez en la pierna Y vamos a hacer un poco hacia abajo nuestro personaje Vamos a hacer esto un poco hacia arriba Lo vamos a hacer por aquí Esto aquí Y este pues lo vamos a estirar Vamos a presionar control F Para crear un fotograma clave de toda la estructura de hueso Ahora lo que vamos a hacer Es que en el fotograma 10 No, 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 veamos En el fotograma número 9 Vamos a hacer el otro paso Aquí hemos hecho que el personaje En el fotograma número 3 Hemos hecho que el personaje baje En el fotograma número 9 Vamos a hacer que el personaje suba Para ello Lo que vamos a hacer Es que para empezar Vamos a levantar un poco nuestro personaje No mucho Y pues vamos a hacer Que la pierna que está estirada Se vaya un poco más hacia atrás Y esta pues se levante más Vamos a hacer esto por aquí Muy bien Vamos a presionar control F Vamos a ver un momento el movimiento Muy bien Ahora El movimiento del fotograma número 6 Lo vamos a hacer en el fotograma número 15 Solo que esta vez lo haremos con las piernas contrarias Vamos a hacer la pose Vamos a hacer Vamos a hacer esta pose Veamos aquí Esta va a estar estirada Esta pierna va a estar estirada Un poco Un poco Así Y esta pues va a estar Por aquí Vamos a bajar Nuestro personaje un poco Muy bien Vamos a presionar control F Y ahora lo que vamos a hacer Y ahora lo que vamos a hacer es que en el fotograma número 21 Vamos a hacer la pose hacia arriba Vamos a subir un poco nuestro personaje Y ahora lo que vamos a hacer Veamos Lo que vamos a hacer es que aquí Vamos a estirar esta pierna Esta pierna pues va a estar hacia arriba Y esta va a estar más estirada Más o menos Así Veamos Control F Muy bien Ahora vamos a hacer otra cosa En el fotograma número 6 Vamos a ver el movimiento Veamos Muy bien Ahora vamos a manipular un poco los brazos El movimiento es demasiado rígido Pero vamos a hacer un ciclo primero Veamos Muy bien Aquí tenemos ya nuestro ciclo de caminado Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a mover un poco más los brazos Y pues le vamos a agregar un poco más de movimiento Al torso y a la cabeza del personaje Lo que vamos a hacer Pues vamos a quitar este ciclo Control Z Veamos Aquí en el fotograma número 1 Al fotograma número 6 Veamos Pues los brazos los podemos mover Un poco así Y este un poco más atrás El fotograma número 12 Tendrían que estar rígidos Y en el fotograma número 18 Veamos Del 12 Al 18 Permítanme Vamos a ver Del fotograma número 1 Podemos hacer esto Muy bien Veamos En el fotograma número 6 Fue el que modifique eso Perdón En el fotograma número 6 Podemos ver este movimiento en los brazos Pero aquí al 12 Podemos hacerlo así Vamos a mover este brazo en el 12 Por aquí Ahora Veamos este aquí Al fotograma número 16 Del 12 al 16 Este vendría un poco para acá Veamos Vamos a ver cómo se ve Vamos a crear otro ciclo Vamos a ver el movimiento Aquí podemos ver un mejor movimiento en los brazos Y pues ahora lo que vamos a hacer Es darle un movimiento más al torso del personaje Vamos a la capa del torso Este pues como les dije Pues es un personaje básico Ni siquiera tiene acción en los huesos Vamos a hacer una cosa Vamos a ocupar la herramienta imán Y vamos a activar esto Lo que vamos a hacer es que en el fotograma número 1 Vamos a mover esto Para acá Y vamos a mover esta parte del torso Un poco hacia abajo En el fotograma número 12 Vamos a regresar esto por acá Y vamos a mover esto Un poco hacia atrás Y este un poco hacia arriba Listo Vamos a copiar el primer fotograma Lo vamos a pegar en el 24 Ahora en el 6 Vamos a ver El 6 pues lo podemos creer Vamos a ver si lo podemos mover un momento Permítame Vamos a hacer un ciclo Para ver si no hay necesidad De tocar más esta zona del personaje Damos esto Para al parecer no Quedaría bien así Y pues ahora lo vamos a hacer una cosa Nos vamos a la estructura de huesos del personaje Vamos a eliminar estos fotogramas Vamos a copiar nuevamente los primeros 3 No es necesario copiar los 6 fotogramas Con los primeros 3 basta Automáticamente agregará los otros 3 Veamos Vamos a hacer una cosa Perdón Vamos a presionar control Z En el fotograma número 1 Vamos a activar la estructura de huesos Para que se vea Veamos Vamos a hacer nuestro personaje Vamos a hacer nuestro personaje un poco hacia adelante Un poco nada más En el fotograma número 6 Lo vamos a hacer un poco hacia atrás Un poco nada más No mucho En el fotograma número 12 Veamos Vamos a crear el personaje estático Vamos a dar un clic nada más Y pues en el fotograma número 18 Lo vamos a mover Un poco hacia atrás No mucho Ahora sí Vamos a copiar Este fotograma Y lo vamos a pegar Aquí Vamos a hacer el ciclo Vamos a ver nuestro ciclo Como quedó Bueno Bueno Así el personaje Pues ya tiene un movimiento Como podemos ver Pues en parte del torso El personaje se mueve Pero la cabeza está muy rígida Vamos a hacer una cosa Vamos a eliminar estos fotogramas En el fotograma número 1 Pues vamos A mover un poco la cabeza Un poco hacia adelante En el 12 La vamos a mover Un poco hacia atrás No mucho Un poco Y pues Sería todo No es necesario agregar Muchos movimientos Vamos a copiar estos fotogramas Y vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer Vamos a crear nuestro ciclo Ahora vamos a ver Cómo se ve nuestra animación Listo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a mover un poco El rostro de nuestro personaje Nos vamos a la cabeza Si en la cabeza lo tengo Vamos al fotograma número 1 Vamos a hacer una cosa Vamos a seleccionar los ojos Y el rostro de nuestro personaje Y vamos a hacer esto Vamos a escalar un poco Hacia aquí En el fotograma número 12 Lo vamos a hacer Un poco Para acá Vamos a copiar Y vamos a pegar Ahora vamos a hacer otra cosa Con la herramienta imán Vamos a mover esto Un poco Hacia aquí Esto lo vamos a mover También un poco En el fotograma número 12 Vamos a hacer La pose contraria Listo Vamos a copiar Y vamos a pegar Perdón Creo que hubo un error Vamos a eliminar todo nuevamente Vamos a ver Vamos a seleccionar esto Y lo vamos a hacer Para acá Y esto Lo vamos a mover un poco Esta zona de aquí La vamos a seleccionar Y la vamos a mover un poco Vamos a mover la oreja Un poco Por acá El gorro También lo vamos a mover Muy bien Ahora la cabeza La vamos a hacer Más pequeña de aquí Y esta oreja La vamos a Meter un poco Listo En el fotograma número 12 Vamos a Mover nuevamente Nuestra oreja Esto pues Lo vamos a mover también Muy bien La cabeza Perdón El rostro Lo vamos a estirar nuevamente Y pues Esta oreja La vamos a sacar Un poco Y esta zona de aquí La vamos a Estirar El gorro También lo vamos a estirar Muy bien Vamos a copiar este fotograma Y lo vamos a pegar aquí Vamos a crear un ciclo Y pues Vamos a ver Cómo se ve Vamos play Veamos Vamos a ver Oh No hice el ciclo Copiamos Y pegamos Creo que solo el gorro Tenía el ciclo Así Ya faltó El rostro Y la cabeza Veamos Veamos Listo Ya el rostro De nuestro personaje Tiene un pequeño movimiento Y pues Esto vendría siendo El ciclo De caminado Básico Los brazos Pues podríamos Moverlos mejor Pero bueno Aquí pues Podemos ver Cómo es Así de fácil Y así de rápido Se puede hacer un movimiento Básico Para que nuestro personaje Camine Veamos Vamos a eliminar Estos fotogramas Vamos a ver Las poses clave La del fotograma Número 3 Vendría siendo La pose Hacia abajo Veamos Si la podemos Corregir un poco Más Vamos a levantar Esto más Esto por aquí Y esto por acá La del fotograma Número 9 Sendría la pose Donde el personaje Se levanta Veamos Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto Más o menos así La del fotograma Número 15 Sería la pose Nuevamente Hacia abajo Veamos Sería la pierna Un poco más Aquí Y esta pues La podemos Mover un poco Hacia adelante Y Así La del fotograma 21 Sería cuando El personaje Sube un poco Veamos Podemos hacerla Hasta aquí Esta por aquí Y esta pues La podemos levantar Más Listo La vamos a copiar Y vamos a pegar Y hacemos Nuestro ciclo Y así de fácil Y así de rápido Podemos hacer Con este personaje Camine Sin ningún problema Les recomiendo Que busquen En internet Las imágenes De referencia Para el ciclo De caminado Se les hará Más fácil Para poder Colocar Las poses Clave Y luego Pues colocar Los pasos Para simular El peso En el personaje Pero bueno Eso sería Todo por este tutorial Recuerden que Este es un tutorial Básico Pues es para Que empiecen A entender Cómo funciona El ciclo De caminado Y a colocar El personaje En las poses Clave Y luego Pues podemos Aumentar un poco El nivel Y a traer Un tutorial Más avanzado Con un personaje Un poco más complicado Y bueno Espero que este tutorial Te haya sido de utilidad Si lo fue así Pues no olvides Suscribirte a mi canal Dejar un pulgarcito Hacia arriba Y un comentario Aquí abajo Si aún te quedaron dudas Nos estaremos viendo En el próximo video En el próximo tutorial O en la próxima animación Hasta otra